Veamos entonces algo más. Ahora, la segunda batalla es que es una batalla de las I. Quiero que tal vez la cámara me enfoca acá arriba. Es la batalla de las I. Atentos a esto. ¿Por qué? Las naciones, Dios tiene un plan sobre las naciones de la tierra. Viene un gran aivamiento sobre la tierra. Hay un fuego y viento que está soplando las naciones. Dios está visitando las naciones, pero hay una fuerza de las I. El espíritu de error, escuchen esto. Hay una guerra de las I. El espíritu de error, número uno, ha levantado ideologías de género, ideologías de género. Número dos, ideologías políticas, perdón, ideologías religiosas, ideologías políticas y ideologías de género. Vean ustedes tres tipos de ideología. Con I. Las ideologías religiosas. Se van a levantar religiones como el Islam, que están entrando fuertemente al mundo, queriendo someter y conquistar las naciones de América y todas las naciones del mundo. Y eso lo están trabajando. Es una guerra frontal donde el espíritu de error está viniendo para someter a las naciones. Pero el Espíritu Santo también está haciendo algo. Y es a través de su iglesia. Y es que estos tres, estas tres I, estas tres I, batallan contra la I de la iglesia. La única I que le puede hacer frente al espíritu de error en la iglesia. Por eso hay una guerra de I. Tres I contra la iglesia. Pero dice la palabra que somos más que vencedores. Que aunque en el mundo se multiplique el mal, el Espíritu Santo saldrá poderoso. Porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay una guerra. Hay una batalla. Hay una batalla. Hay una batalla. Pero en esa batalla Dios ha puesto su iglesia para que vaya al frente.